Ayer he hecho pan para tres días, yo pensaba que me iba a durar tres días y llegaron los niños por la noche, pim pam, pim pam, pim pam y total que me han dejado sin pan así que vamos a hacer otro pan y no tengo harina, de harina tradicional zamorana que es la que me gusta a mí así que, porque me la he comido, o sea, porque la hemos usado así que voy a usar, a probar la harina esta de pastas gallo no, no, de pastas no, la harina gallo a ver qué tal está ya la había usado alguna vez y no me gustó pero vamos a ver ahora el rollo de la otra lo que me gusta es el sabor es lo que más me, es lo que más me gusta no sé yo si con el efecto cine este que estoy grabando es mejor o peor pero bueno, este, el harina la he echado a ojo lo que no se va a hacer nunca pues ya está unos 750 gramos de harina y un medio litro de agua, ¿vale? y no le meneo hoy con el palo de madera porque lo tengo sucio y paso a limpiarlo ahora voy para allá pero vamos, ya veis que el sistema es el mismo aunque sea la otra harina la otra me, la otra me, me gusta porque se amasa muy bien se amasa enseguida a ver esta de pastas gallo es, es, además es bastante cara, ¿no? pero bueno la fuerte del mercadona no está mal no está mal no es la que más me gusta esta es que no se trabaja tan bien pero bueno a la mesa yo siempre hago, de hecho le eché agua calientita para que tenga no se ve bien, ¿no? ahí estamos le eché agua calientita para que arranque la levadura junto con la masa vale, pero tú ya te digo que si prefieres preparar cargarlo antes prepararlo antes haría tú yo prefiero siempre hacerlo que el primer arranque es decir, cuando la levadura arranque esté ya en contacto con la masa es decir, solamente de estos nutrientes hay quien dice pues yo prefiero hacerlo con directamente en agua arranco la levadura y la echo eso se hace creo que lo he explicado ya para las bodegas por el tema de dices, ¿ha funcionado o no ha funcionado la harina? me he manchado la cara de harina ¿ha funcionado o no ha funcionado la levadura? te dices, pues la activamos y vemos si funciona o no funciona y después se la echamos eso va muy bien para las bodegas pero para el pan pues no es necesario oye, me parece que ya lo vamos a tener enseguida y no hemos ni cortado así que pero bueno, ya lo ves dos minutos y medio y ya tengo la masa bastante iniciada vale, te he enseñado mil veces la masa ya no te lo voy a enseñar más veces dobla por la mitad y aprieta dobla por la mitad y aprieta vale, no te hace falta una tabla de de como esta yo es que me he lanzado y ya está de hecho no es bueno tampoco usar la el harina en la en las tablas porque se queda y el harina de por sí intrínsecamente tiene levaduras entonces luego te puede dar problemas y aparte se mueve bueno, hay que darle un poquito más de amasado y así lo he terminado y eso el rollo si haces un oh, que se pega si haces un pan y te queda muy rico y se lo comen los niños pues no te queda más remedio le he echado levadura, ¿no? ¿me habéis visto echar levadura? ¿a que no le he echado? sí, sí le he echado levadura le he echado 7 gramos de levadura 7 gramos de levadura para 750 de harina mal pesados y medio litro de agua ya tienes la receta, ¿vale? oye, llevo 3 minutos se me va a cerrar muy largo voy a hacer hoy solamente un pan ¿vale? y ya está vamos a echarlo aquí que quiero amasarlo un poco más fuerte no me gusta esta harina ya, ¿eh? te lo digo tanto de mano me gusta más como se trabaja la otra la harina la harina me dice mi mujer que no se dice la harina se dice la harina bueno, vale pues la harina y que ya está oye, perdona este vídeo 4 minutos de un cañón de golpe ya te digo no se trabaja bien esta harina pero no está mal venga que ya está 4 minutos no me digas que no se tarda mucho que se tarda mucho en hacer el pan fíjate que sencillito es ¿vale? hacemos una bolita y lo dejamos y me voy a hacer la compra y a la vuelta pues eso ah, mira bueno, voy a estar aquí ya que hemos manchado las tablas así se queda me voy a hacer la compra lo voy a dejar que fermente y después le doy un poquito de forma y asunto terminado no le voy a dar una segunda fermentación muy grande porque quiero que sea el poro pequeñito como te explico el otro día perdón porque lo que me lo ceno por la noche con un poquito de aceite aquí lo dejamos una gota de vino por encima y me voy a hacer la compra ahora voy a terminarlo que he tardado mucho con la compra y esto ha fermentado que se me ha ido de madre así que le vamos a dar un poquito de la forma tipo barra así porque a mí me viene bien para hacer las tostaditas pues eso que no dejes el pan medio fermentado y te vayas a la compra le damos así un poquito vueltas y ya está no me gusta meterle burbujas dentro prefiero que las burbujas sean naturales ahí está mira el cacho barra y lo voy a fermentar otro poquito más ya voy hijo ya está es casi 700 gramos en la barra ya tiene que durar un poquito más de fermento ya veremos si le pego un corte y al horno papa al horno me he vuelto a descuidar y mi mujer lo ha cortado y le gusta cortarlo así que lo voy a hornear ya no lo vamos a comer con un poquito de pisto de mejillones que te lo enseñaré en el otro vídeo no te preocupes bueno pues nos hemos puesto a cenar y nos hemos comido la otra mitad de la barra es el problema de cuando el pan está bueno bueno pues ya lo sabes hacer me gusta más harina tradicional zamorana que esta gallo parece que se trabaja peor bueno aún así de todas formas ha quedado bastante bien que tengáis un día super fenomenal ¡Gracias!